Señora Presidenta, bueno señor consejero, hasta donde nosotros sabemos es un compromiso porque fue asumido en una comisión por una PNL que presentó mi compañero Luis Dudanca un compromiso entre el Partido Popular y el Partido Socialista y yo creo que todos los acuerdos que se adoptan en una comisión pasan a ser un compromiso del Ministerio, gobierne quien gobierne, eso por un lado. Bueno, en cualquier caso, yo quisiera comenzar recordando a sus señorías la trascendencia de acabar con el peaje de la P1 entre Burgos y Miranda de Ebro. Único trayecto entre la frontera francesa y Algetiras en el que no existe una vía desdoblada gratuita. Sin embargo, es necesario anticiparse a ese momento a través de un estudio informativo que evite el riesgo de convertir la P1 en una ratonera aún mayor de lo que ya es. El actual gobierno en funciones parece haber renunciado a la creación de nuevos enlaces. ¿Sabe usted, señor consejero, que entre el acceso de Villafría y Ibruesca hay 34 kilómetros y entre este y el de Ameyugo hay 21? No sé si usted conocía el dato, pero es muy importante que se sepa porque así se plantea qué vamos a hacer en caso de emergencia con los vehículos y sobre todo con las personas que pueden quedarse atrapadas como consecuencia de un accidente. Actualmente, la Nacional 1 soporta el paso de casi 10.000 vehículos diarios. Más de la mitad son pesados, son camiones. Entre 2007 y el 30 de abril de 2016, 47 personas murieron y otras 480 resultaron heridas en los 301 accidentes que se produjeron en la Nacional 1 entre Burgos y Miranda de Ebro. Con una autopista libre de peaje, la mayoría de los usuarios de la Nacional 1 utilizarían la AP 1. Eso va a suponer que trasladaremos el problema de una vía a otra, que mejoraremos las estadísticas de la Nacional 1 para engrosar la cifra de muertos y de heridos de la AP 1. No quiero utilizar a las víctimas, pero es que están ahí. Sí, señor, están ahí. Mire, le voy a hacer una invitación porque yo no sé cuánto tiempo hace que usted ha pasado por la Nacional. Vaya usted un día y ¿sabe qué día puede ir? Pues mire, el próximo jueves, porque la plataforma de afectados por la Nacional, por las víctimas de la Nacional 1, van a hacer una concentración en el punto kilométrico 255 a las 7 de la tarde. Vaya usted y escucha a los vecinos y luego me habla usted de las víctimas. La última víctima la semana pasada, un bombero de Burgos. Las cruces negras que los vecinos de la zona colocan tras cada nuevo accidente mortal son una auténtica vergüenza porque evidencian el fracaso de todos en algo tan básico como la seguridad y la vida de las personas. Y hablamos de seguridad, pero también de accesibilidad y de desarrollo económico. Y ahora Jiménez tiene que terminar. Por eso parece obligado habilitar al menos las conexiones de la AP1 y la carretera de Santander a la altura de Cubo de Bureba y otras que usted debería saber y no voy a nombrar porque la verdad no tengo nada de tiempo. Lo único que le quiero decir, señor consejero, para finalizar, la talla política se demuestra también actuando en aquello que sin ser de nuestra competencia directa si es una obligación y en este caso es obligación de las administraciones públicas velar por la seguridad de los ciudadanos. Muchas gracias.